Pite Pipo ¿Para donde? Aca A los percances Frito horrible lo dejaste No me saques eso que No, solo que me costo hacer eso Tocate el orto ahi Poneme a... Poneme la... Poneme Pipo ¿Qué te pono? ¿Qué te pono? jajajaja jajajajajaja jajajajajaja jajajajajajajajajajaj jajaja jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja Vamos a ir, no estaba grabando ¿Vale? A ver ahora Para tody, descent pakopoda Mouse game Mirá los clips, subilos Y yo voy a ver, a ver Para que se escucho